Se va a poner interesante ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Suscríbete al canal! ¡No, cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche danza! ¡Mi mente es superior a la de los demás! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no fui Yo no fui Bien, chamo ¡Ya no puedo seguir viendo eso! 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 ¡No puedo seguir viendo eso! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡No puedo seguir viendo eso! ¡Ya no 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 puedo seguir viendo eso! ¡No puedo seguir viendo eso! ¡No puedo seguir viendo eso! Gracias por ver el video.